Yo vine a salir a dos cuadras de tu casa, de mi casa, a hacer una compra. Llevé mil pesos. Venía acá. Cuando llego, había un muchacho que le estaba dando vuelta. Yo no pude acusarlo porque no lo vi, pero de ahí me faltó. Vos venías de cobrar la jubilación. Claro. Por eso tenías esos mil pesos. Sí, acá está el papel. Acá no te vas a meter el papel de la jubilación. Están todos acá. Vos lo tenías, este sobre, en la bicicleta. Sí, tenía este. Con mil pesos. Claro. Fui a comprar. Cuando salgo afuera, no encuentro más nada. Digo, ¿cómo puede ser eso? Tiempo de haber sido. No he hecho la culpa a nadie. Encima, a donde yo estoy, cago por tres, lo encuentro metido adentro de la pieza. ¿Adentro de tu casa? En mi casa. Entra por el baño. Están apisadas. Están apisadas. Están apisadas de los que ellos entran ahí. El guacho ese. Bueno. ¿Vos crees que él pudo haber sido el que te robó? Claro, que en otro va a ser. Sí, él conoce. ¿Fuiste a la policía? No te dan pelota. Fui a la policía. Claro que fui. Tres veces fui. No me dieron pelota. O sea que no hay denuncia sentada de... Nada. Nada. Porque ellos hacen eso. A ellos les gustan los ladrones. Yo no puedo estar así. Porque yo... Por ahí chanqueo. Por ahí no... No puedo chanquear porque me duele a tu cuerpo. Ya tengo... Cuando estaba tu viejo. Hicimos la colimba junto. En Santo Tomé. ¿Cuántos años hace? Nada. Lo cierto es que hoy te falta esa plata. Sí. Me faltó todo. Sí. No tengo nada. Nada. ¿Y te dejaron que... Te sacaron la plata y qué más? Nada más. Nada más. Había una tarjetita ahí. Una tarjeta del carro. Bueno, pero esos son todos del suelo. Ajá. Esos son todos del suelo. Esos son todos del suelo. Esos son todos del suelo. Esperá. Hasta tuvieron la amabilidad de romperme la tarjeta. La tarjeta del cobro. Me sacaron el cobro y lo rompieron. Estaba al lado de la bicicleta. Y luego te parece bien. Y luego te parece bien. Gracias por ver el video